La batería no es bioderadable. Una batería va a quedar en la intemperie por miles de años y el plomo puede afectar a las personas o a los animales que están alrededor. Realmente no podemos simplemente ignorar que una batería va a quedar en el ambiente y por eso la va a desaparecer. El mundo es altamente dependiente del plomo que viene del reciclaje de las baterías. Casi el 98% de las baterías del mundo utilizan plomo reciclado. Cuando se recicla una batería de vehículo se están disminuyendo las emisiones de gases de efecto invernadero de una forma significativa. Los datos de la Organización Mundial de la Salud nos dicen que por cada tonelada de plomo que se recicla se están disminuyendo las emisiones de 1.6 toneladas de dióxido de carbono que es el principal gas de efecto invernadero. Lo bonito de una batería es que el 100% de la batería se puede reutilizar. La caja de plástico se vuelve a convertir en polipropileno para fabricar nuevas cajas. El electrolito se convierte en yeso para industria cementera y en agua para áreas verdes. Y después el plomo se funde para fabricar otra vez el plomo de una batería nueva. Creo que yo puedo decir fácilmente que la batería es uno de los materiales más reciclables en el mundo. A mí siempre me ha llamado la atención que hay muchas personas que desconocen que tenemos plantas de primer nivel. Yo conozco y he tenido el caso la particularidad de conocer plantas de proceso en Suiza, en Austria, en México, en Estados Unidos, en Ecuador. Y no tenemos nada que envidiarles. Tienen todos los controles exactamente iguales que los que nosotros tenemos en las empresas que están produciendo estos productos reciclados para exportación en nuestro país. Para mí, en todo lo que hemos hecho, es muy importante o hacerlo bien o mejor no hacerlo. Y con un material como lo que es la batería, no se pueden cortar esquinas. Molden es un ejemplo de empresas que pueden ser impulsadas, el concepto de economía circular, porque apoyan en el ciclo de la cadena productiva. En este caso, empresas como Molden se consideran empresas verdes. El 80% de nuestra inversión es en controles ambientales, donde controlamos que ninguna partícula salga al ambiente. Y todo el 100% de la batería la reutilizamos. O sea, es complemento total. Control ambiental, producción eficiente, control de las personas. Tiene que ir todo de la mano. Aunque tengamos hoy la tecnología para poder reciclar bien la batería. El más grande desafío es contrabando de baterías. Es la exportación ilegal de las baterías. El tratamiento, el procesamiento ilegal de baterías. En Honduras estamos seguros y claros de que una buena parte de las baterías están saliendo como baterías secas del país. O sea, no están siendo procesadas en una empresa verde que se asegura que la batería al 100% con todo lo que contiene, se procesa localmente. Esto ocurre porque es bien fácil agarrar una batería y partirla, drenar el ácido y automáticamente su valor sube en un 40%, más o menos. Porque es bien fácil para alguien en Asia recibir una batería seca que va a ser más valiosa, pero nos deja el problema aquí, nos deja el ácido aquí, que contamina nuestros ríos, nuestras tierras. Hay que impulsar regulación y sobre todo la necesidad de impulsar la responsabilidad extendida del productor. Y que obliga a que los que venden un insumo se encarguen de que ese insumo se trate correctamente. El reciclaje comienza con nosotros, con el consumidor, llevando esa batería vieja al que le vende la nueva. De esta manera podemos todos ser parte del reciclaje. Y esto es muy importante porque nos aseguramos de que la batería no ande ahí por el ambiente. Bueno, nosotros estamos en este momento en una empresa que fabrica baterías. La diferencia real entre una batería nueva y una batería usada es que la batería usada ya perdió su capacidad de acumular energía. En contexto sigue siendo lo mismo. Sigue siendo la misma caja plástica que está adentro ácido y está el 72% es plomo. Cuando vos importás batería como producto nuevo, no ejerces un control y una vigilancia tan estricta como cuando vos traes una batería usada que ya sabes que es una batería, que es un residuo. El control va a ser desde el barco, la aduana, etc. Va a haber una vigilancia ambiental extrema para ese tema. Honduras es un referente al reciclaje en la región, de muchos materiales. En baterías tenemos la capacidad de reciclar alrededor de un millón quinientas mil baterías al año. Esto es suficiente capacidad para ayudar a nuestros países vecinos. Países como El Salvador, Belice, Nicaragua, Haití, Jamaica, que no tienen la capacidad de una industria como esta. Entonces yo creo que realmente existe una responsabilidad de poder hacer más. Cuando hay países pequeños que no tienen la tecnología o el volumen suficiente para montar una planta con las normas y la tecnología adecuada, entonces el convenio de Basilea ha estado impulsando desde hace años en el proyecto para todo el Caribe, centros subregionales de reciclaje. Hay que ser prácticos en esto. Si nosotros tenemos capacidades en el país con plantas de primer nivel, aprovechemos la generación de recursos, porque estas empresas generan empleo, generan dinero para el país y generan ingresos que al final benefician al desarrollo sostenible del país. No somos Honduras, somos Centroamérica y el Caribe. Esta es una oportunidad no solamente para la economía del país, para generar empleo, pero para ser un héroe regional en el reciclaje. Porque entre más crezcamos, entre más podamos reciclar, más avanzamos en tecnología de punta, en mejores maneras de hacer las cosas, en hacerlas más eficientes. Entonces es ayudar ayudándonos. Y todos ganamos. Gracias por ver el video.